saludos amigos y amigas el fondo monetario internacional acaba de reconocer el buen desempeño de la economía de la república dominicana poniendo de relieve su capacidad para sobreponerse a choques externos durante los últimos años como la kobe 19 la guerra entre rusia y ucrania y la contienda israel jamás igualmente señala que las expectativas macroeconómicas son muy favorables y que empresarios internacionales tienen alto interés por traer nuevas inversiones en tanto que se registra un incremento en el comercio con distintos mercados extranjeros las referidas acudidas en países en guerras que poseen inmensos recursos naturales han creado incertidumbres y riesgos en todo el mundo e impactado en el costo de la vida que ha sido aligerado por el gobierno dominicano con subsidios especialmente en los combustibles la energía y la electricidad tratando de que los precios no se disparen para proteger a la población y lógicamente la imagen del propio gobierno en medio de ese clima el banco central informa que desde enero hasta octubre de este año las remesas recibidas alcanzaron la cifra de 8 mil 424 millones de dólares que representa un crecimiento de 3.7 en comparación con igual periodo del año pasado la proyección indica que al finalizar el año superará los 10 mil millones de dólares a estas noticias se suma el anuncio hecho hace unos días por el presidente luis abinader de que la renegociación con del contrato de concesión de aeropuertos dominicanos siglo 21 aerodón dejará un beneficio al estado superior a 2 mil millones de dólares los cuales serán invertidos en asfaltos de calles y carreteras de la capital y municipios del interior en la construcción de puentes y en la remodelación de seis aeropuertos concesionados los dominicanos están urgidos de empleos y de que la recuperación y reactivación económica adquiera adquiera nuevos impulsos las informaciones suministradas por el fondo monetario y el presidente abinader son alentadoras y obligan a seguir el camino del entusiasmo y el optimismo que nos ayudan más que los quejidos y las críticas destructivas gracias a todos